Mientras que desde el pasado viernes Marta Riesco se ha paseado prácticamente por todos los platos de televisión, el resto ha guardado silencio. Ahora que la reportera está de baja nuevamente, Rocío Flores se sienta en Ana Rosa, dispuesta a aclarar la mentira que Riesco pronunció sobre ella en plena crisis. Y es que recordemos que Marta, al mismo tiempo que culpaba a Olga Moreno y señalaba a Antonio David por no atender a sus llamadas, confesaba que Rocío Flores ha sido un cielo con ella y la ha consolado durante todo este tiempo, poco menos que un hombro en el que llorar y una amiga incondicional. Realidad que siguiendo la mecánica de Blancanieves y Maléfica podría ser una fábula por parte de Marta Riesco, y es que ya la propia Rocío Flores ayer en Málaga dejaba caer al ser preguntada por esto mismo, que no iba a escribir corriendo a Marta por su retirada, ya que textualmente las cosas de palacio van despacio. Poco después este sí, verdaderamente amigo íntimo de la joven, Jorge Pérez, desvelaba que Rocío Flores va a aclarar este tema hoy en Ana Rosa porque no es como Marta lo ha pintado. Así que hoy vamos a ver cómo Rocío confiesa los detalles y destapa la mentirijilla de Riesco, ya que la joven simplemente atendió a alguna llamada de Marta durante el fin de semana, pero eso no significa tal y como confesaba Jorge que haya amiga y confidente, tal y como vendió Marta en Ana Rosa.